Mientras que el dirigente del Partido Reformista, Eddie Alcántara, anunció que en las próximas horas apoderará al secretario de disciplina de esa organización para que proceda a encaminar ante el Tribunal Disciplinario la expulsión del senador José Jacín Frappieri, el deputado Victorito Bisonó por alta traición y violación a los lineamientos partidarios. Alcántara, quien es miembro del Comité Político del PRCC, señaló que con su accionar en la reunión que sostuvieron este domingo exdirigentes reformistas y funcionarios del gobierno, el senador Jacín Frappieri e Ito Bisonó se han sumado al oficialismo y se han apartado de la línea trazada por la dirección del partido.